En el expediente saharaui, el presidente mauritano Mohamed Uldsheikh Ahmed El Ghazwani mantuvo conversaciones en la capital, Nwakshot, con el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, en el marco de su gira por la región. Según la agencia de noticias mauritana, la reunión tuvo lugar entre Uldghazwani y de Mistura en el palacio presidencial de Nwakshot, en presencia de funcionarios mauritanos y de la ONU, donde las dos partes abordaron la cuestión del Sahara Occidental y los esfuerzos de las Naciones Unidas para reactivar el proceso político de la cuestión saharaui.